Bueno, es tarde, claro. Un poco tarde, ¿no? Me prometiste temprano que me ibas a llamar, Diego. ¿Cómo andás? Bien, ¿cómo está Mauricio? Y se puso caliente la interna nuestra, ¿viste? Otra que la de Cristina y Alberto, ¿no? Está picante, picante. El timbreo a pura selfie con Mario y Ritondo. No se la esperaban, ¿eh? Es cierto. Incluso la gente no se la esperaba. Cuando le tocamos timbre con Ritondo, que dice, ¿qué hace? ¿Cómo está? Perdón, perdón. A ver, ¿cómo imita a Mauricio? ¿Te imaginás que nosotros íbamos...? Abra la puerta, somos los de Juntos por el Cambio. Imaginás, la gente llamaba al 911, decía, ¿no? Atrás de la... Yo decía, tranquilo, tranquilo, ¿no? Estoy atrás de la puerta y con qué voz escuchó... Ahora no que somos los de Juntos por el Cambio, no sé. No, pará. ¿Viene la patada de vos seguís? Claro, decía, ¿qué es esto? Pero bueno, necesitamos un grasa para penetrar en el conurro, ¿viste? Los cabezas de termos, si no, no botan otra cosa. No la supieron valorar a Mario, entonces necesitamos uno que sea medio grasulín, como es Cristian. Pero bueno, esto lo digo con cariño, con cariño. Por todos los que están Juntos por el Cambio, que, no sé, vi que Jerry Morales hoy estuvo reunido con Scioli. Bueno, cae más cerca de los peronchos. Bueno, está bien, está bien. Y el pelado como loco, ¿no? Haciendo, no sé, que la transformación no para. Hay un mantra nuevo, Mauricio, hay un mantra nuevo que es, no basta con el cambio. El cambio tiene que ser perdurable. Como diciendo, Macri te garantiza cambio cuatro meses, después el quinto mes sin garantía. Nosotros, viene con la garantía dos años, cuatro años. Sí, ¿sabés lo que me contaron? ¿Qué? No me lo contó Arribas ni Magdalani, porque ya veo que Pañi va a decir, no, pero Arribas y Magdalani le contaron porque escuchan y ven todo. Pero, que el pelado ahora está haciendo como casting de políticos. Ah, sí, ciudadanos comunes pueden entrar a una suerte de casting para ser candidatos en la Ciudad de Buenos Aires. ¿Pero qué es esto? ¿El bailando? En cualquier momento nos limpia a Quiroz y a Felipe Miguel y nos llama al Chato y a Jope. Es una locura. Es una locura. Eso sí, no van a poder hacer el aqua dance porque ¡NOS INUNDAMÁS, CARAJO! Igual yo todavía no sé si voy a ir por el segundo tiempo porque la hechicera no quiere. No quiere saber nada. La hechicera es la llave de paso. Si ella quiere, puede ser. Si no quiere, cierra la llave de paso. No hay candidatura. Yo tengo unas ganas de ponerme la 10 en el segundo tiempo que me salgo de la vaina. ¿Viste lo que fue cuando estuve en la biela? Una locura. Pero es correcto. Y se ve. No dejaba de ser la biela. Ese clamor popular me emocionó. Era Casa Amarilla para usted, claro. Sí. Mañana tenemos otra parada difícil. Vamos a ir a Sani con Pato Bullrich y después vamos a ir al Patio Bullrich también. Y después a Vicente López ahí. Que bueno, que veo que mi primo se mudó acá a la capital. Sí, sí. Es un quilombo con las mudanzas. Mario era orgullosamente buena herencia, ahora no, no sé dónde. Y bueno, mi primo que ahora está acá, qué sé yo. Gracias, Mauricio. Bueno, un gran abrazo y gáneme las PASO y listo.